Vamos a poder compartir este momentito con usted y traerles el revoltillo porque viene con muchas noticias para todos los gustos, sabores. Dime algo, adelantame algo. ¿De qué? ¿De qué quieres saber? Adelantame algo. No, vamos a verlo y después comentamos que hay mucho que comentar. Aquí le va. La ex candidata a la presidencia Hillary Clinton ofreció ayer su discurso de concesión en Nueva York y muchos se cuestionaron el motivo de su vestimenta morada, al igual que la de su esposo y su hija Chelsea. Resulta que el morado es el color del bipartidismo y fue usado a propósito para hacer un llamado a la unión. Según la religión metodista, el morado también representa realeza y penitencia. En México se llevó a cabo la alfombra roja para celebrar los premios GQ. Entre los asistentes estuvo la conductora Rebeca de Alba, quien aseguró que a su edad no se ha hecho ninguna cirugía. No me he hecho nada, pero si se cae el techo de mi casa lo levanto. Entonces, si algún día necesito algún detalle que me moleste. Pero no, realmente estoy contenta en mi piel, estoy contenta de hacerle honor a las mujeres de mi casa que me han heredado buenos genes y que hay otros valores más importantes, al menos en mi caso, que estar pensando si me veo perfecta, si me modifico. Nunca critico a nadie, respeto. En mi caso me gusta, en la piel en la que estoy ahorita, a mis 52 años que acabo de cumplir el mes pasado. Eso sí, no descartó que en el pasado había usado uno que otro secretito para lucir mejor. He hecho, pero que he sufrido y que hoy no lo hice y lo dejé de hacer hace mucho tiempo, que es la faja. O sea, es ponte una faja, aunque estés delgado, aunque tienes que ponerte una faja, y si una no es suficiente, ponte dos fajas. No puedo con la ropa apretada, este vestido ciña el cuerpo, pero no puedo estar como sofocada, menos si voy a conducir. Y al final algo tan apretado te hincha, al menos a mí me pasa. Aislinn Derbez también asistió al evento y fue cuestionada sobre el beso que tuvo que darse con otra mujer para la película Macho. Tu papá y tu marido, ¿qué te dijeron? Pues nada, también están acostumbrados a que siendo actriz, pues tengo que hacer ese tipo de cosas y ese tipo de escenas. Y pues finalmente es una película cómica, creo que se van a divertir viéndolo. Y sí, pues sí, son cosas de repente que se salen de lo común. Ni modo, trata de hacerlo bien a la primera para que no lo tuviera que repetir tantas veces. Imane de la Parra dio detalles de su próximo proyecto en Univision. Ahí vamos, estamos aquí haciendo ahorita República de la noche, cubriendo la chamba a mi querido Julián Gil. Estamos robándole su trabajo, ¿no es cierto? Estoy esperando a que termine a ser Jesús de Nazaret, que es una película que está haciendo. Y bueno, pues de aquí a diciembre voy a estar ahí de conductor invitado. Hablando de deportes, y la verdad que me gusta mucho, ha sido un buen reto. Y bueno, también estar haciendo algo nuevo como es la conducción, pues siempre es un reto y para mí ha estado muy padre. Bien, bien, por Mane. Ahí está la hermana que está, es la conjolí de todos los nules. Está en todos lados, y el otro año todavía tenemos más sorpresas de Mane, así que pendiente para que la va a ver aquí en Univision. Y bueno, ya vimos ahí todos los secretitos de Rebeca de Alba, de verdad, mis respetos. 52 años sin pena alguna y dijo que se siente muy bien su gente. Y las fajas que useras, la verdad que sí, a veces se la usan muchas. Levanten la mano en la que no lo ha usado. Exacto. Todas la hemos usado en algún momento.